Los pulpos tienen tres corazones. Dos de ellos bombean sangre a las branquias, mientras que el corazón más grande la hace circular al resto de su cuerpo. También tienen nueve cerebros. Ahí está el grande central. Pero además, cada uno de sus ocho tentáculos tiene un minicerebro propio, por lo que pueden actuar de forma independiente. Dado que cada tentáculo tiene su propio cerebro, el central solo envía una señal de alto nivel al tentáculo. Cosas como, métete en esa grieta. Puede haber un cangrejo escondido adentro. En el caso de los humanos, el cerebro guiaría y controlaría cada movimiento de nuestras piernas y brazos. Pero con un pulpo, los tentáculos actúan casi independientemente en su camino hacia la grieta. También saborea y siente el tacto con las ventosas. Dado que sus tentáculos son tan independientes, un pulpo en realidad no sabe dónde están a menos que los vea. El cuerpo humano tiene una capacidad llamada propriocepción. Gracias a ella, sabemos dónde está nuestro brazo, aunque lo tengamos, digamos, en la espalda. 1816 es conocido como el año en que no llegó el verano. En abril de 1815, hubo una explosión masiva en el Monte Tambora, en Indonesia. Envió enormes nubes de ceniza volcánica a la atmósfera. La mayor parte del hemisferio norte se cubrió con una mortaja de polvo y no se asentó enseguida. En junio del año siguiente, el frío invierno no llegó a su fin. Las heladas dañaron los cultivos y la nieve y la lluvia persistieron durante todo el verano. En Islandia encontrarás algunos de los paisajes más impresionantes de nuestro planeta. Montañas escarpadas, fiordos, géiseres calientes, campos de hielo tallados en el paisaje. Impresionantes pero intrigantes playas de arena negra, como la playa Reynivsjara. La mayor parte de la arena de las playas generalmente se forma a partir de rocas que se han desmoronado debido a los cambios climáticos y la erosión a lo largo de miles o incluso millones de años. Pero en Reynivsjara, la arena es de un llamativo color negro y esto se debe a la actividad volcánica. La lava salió de un volcán en erupción, subió a la superficie, se enfrió y luego se endureció en el océano Atlántico. Creando este tono negro tan fascinante. Esta playa es mágicamente deslumbrante, pero también muy peligrosa debido a las ondas Sneaker. Es cuando algunas olas más pequeñas se unen en una sola realmente grande. Este fenómeno puede ocurrir cuando las corrientes oceánicas juntan las olas o, en caso de Reynivsjara, cuando dichas olas provienen de un acantilado subterráneo en alta mar y tienen un efecto de atracción aún más fuerte. Teniendo en cuenta también las bajas temperaturas del océano, definitivamente es mejor simplemente tomar fotografías desde un lugar seguro. Algunos árboles hablan entre sí, no como lo hacemos nosotros, por supuesto, pero, por ejemplo, las acacias que crecen sobre la sábana africana pueden advertirse entre sí si se avecina algo peligroso. Cuando algunos animales, como los antílopes, engullen sus hojas, el árbol inmediatamente comienza a producir más tanino que es tóxico para los animales. También emiten un tipo especial de gas que viaja por el aire y advierte a otros árboles que también deben protegerse. Estás mirando las estrellas en una noche tan fría y entonces un destello de luz brillante atraviesa el cielo nocturno. ¡Una estrella fugaz! ¡Qué genial! Pero lo que vemos no es en realidad una estrella, aunque la llamemos así. Son meteoros, que son básicamente pequeños trozos de polvo y roca que se mueven por el espacio. A medida que atraviesan nuestra atmósfera, provocan algo llamado fricción, cuando una cosa se frota contra otra y por eso brillan. Además, la fricción genera calor. El polvo y las rocas se vuelven extremadamente calientes a medida que vuelan por la atmósfera y el calor los hace brillar hasta el momento en que se encienden y se convierten en lo que llamamos una estrella fugaz. Los atardeceres en los desiertos son extremadamente hermosos debido a los colores espectaculares que aparecen ahí, un poco más que en otros lugares. La luz del sol se compone de varios tonos del espectro de colores. Cuando el sol está alto en el cielo, estos colores se mezclan y nuestros ojos los ven como blancos. Pero a medida que el sol desciende, sus rayos tienen que atravesar una capa más gruesa de la atmósfera antes de llegar a nosotros. La atmósfera dispersa longitudes de onda de luz más cortas, como azul y púrpura, antes de que podamos verlas. Es por eso que se destacan las longitudes de onda naranja y roja más largas. En entornos urbanos, la contaminación del aire puede hacer que los colores del atardecer sean más apagados que en otros lugares. El aire limpio de los desiertos permite que los colores vivos que provienen del sol brillen en el crepúsculo. Además, la humedad, vapor de agua y nubes llenas de lluvia, puede atenuar los tonos de la puesta de sol. Como no llueve, las nubes son delgadas y tenues, por lo que filtran y reflejan la luz solar en lugar de bloquearla. El bambú crece muy rápido. En realidad es la planta de más rápido crecimiento en la Tierra. A veces crece alrededor de un metro en solo un día. Puedes encontrarlo en bosques densos donde llega poca luz al suelo, lo que significa que el bambú está bajo una fuerte presión para alcanzar la luz del sol lo más rápido posible. Hay un tallo subterráneo que conecta los brotes de bambú con su planta madre, por lo que el brote realmente no necesita hojas propias hasta que alcanza su altura máxima. Además, el bambú crece más rápido que otras plantas porque no pierde su tiempo y energía en hacer crecer anillos que engrosan el tallo. Es solo un palo delgado y hueco que crece hacia arriba. Notarás que algunos de los árboles grandes tienen sistemas de raíces superficiales, que a veces llegan solo a 25 centímetros de profundidad en el suelo. Las raíces generalmente necesitan acceso al oxígeno y al agua, y en su mayoría pueden encontrarlos en bolsillos subterráneos especiales llamados poros del suelo. Cuando un árbol tiene condiciones ideales de humedad y suelo, pueden enviar raíces más profundo debajo de la superficie y obtener lo que necesita. Pero la mayoría de las veces, las condiciones no son perfectas, teniendo en cuenta el hecho rocoso, las piedras y el suelo compacto que impide físicamente que las raíces se hundan. Dichos obstáculos también impiden que las raíces obtengan el oxígeno necesario. Entonces, cuando la vida se pone difícil, el árbol opta por una opción más sencilla. Sus raíces permanecen cerca de la superficie y se extienden en diferentes direcciones. Las condiciones de sequía son otra razón por la cual los árboles pueden tener sistemas de raíces superficiales. Al permanecer más cerca de la superficie, pueden aprovechar al máximo la recolección de lluvia. Las plantas están expuestas a la luz solar la mayor parte del tiempo, pero aún así no se queman con el sol. Aparecieron en la Tierra hace unos 700 millones de años. Y una de las cosas clave que necesitaban para sobrevivir era algo que las protegiera contra los rayos ultravioleta, UV, provenientes del sol. Las que estaban en el mar tenían agua como protección. La radiación ultravioleta es la principal responsable de las quemaduras solares, por lo que las plantas terrestres desarrollaron una proteína especial que las detecta. Esta proteína envía señales a las células para proteger a la planta del daño y los efectos de la radiación UV. Básicamente, es como si produjeran su propio protector solar natural. Pero esto todavía no significa que estén 100% protegidas. ¿Conoces esa creencia común de que, si riegas las plantas bajo el sol del mediodía, esto puede causarles quemaduras solares? Algunos piensan que las gotas de agua actúan como lentes diminutas y luego enfocan la luz del sol sobre la superficie de la hoja. Pero no son lo suficientemente fuertes para enfocar la luz solar de una gota de agua sobre la superficie de una hoja. Es solo que su protector solar natural no significa protección total. Demasiada exposición a la radiación UV daña las células en las hojas y la corteza de la mayoría de las plantas. El núcleo de la Tierra es tan caliente como la superficie del sol. Uno pensaría que podría derretir fácilmente todo nuestro planeta, especialmente porque el núcleo está a solo 2.900 kilómetros de la superficie. Si el sol estuviera tan cerca, seríamos como papas fritas. Pero estamos vivos porque el centro de la Tierra está rodeado por un manto de roca que es en su mayoría sólida. La corteza sobre la que caminamos en realidad flota sobre este manto y nos protege. Si el sol estuviera cerca, solo tendríamos espacio vacío para protegernos. Y tú y yo no estaríamos hablando. Además, para derretir todo el planeta necesitarías mucha más energía que el calor de su núcleo. Así que ¡eso!